Cuando yo llegué a Mallorca me pasé unas horas en el aeropuerto viendo como los turistas al cruzar la pista iban muy contentos unos eran españoles, otros alemanes, suecos e italianos otros belgas y franceses, otros del irano, sudamericanos a llegar a Son San Juan, los molinos a girar le decían con sus zapas en el viento, bienvenidos a Mallorca Son San Juan, a llegar a Son San Juan, hasta el sol tiene resplandor del mar Son San Juan, a llegar a Son San Juan, todos cantan a Son de la Felicidad Son San Juan, a llegar a Son San Juan, hasta el sol tiene resplandor del mar Son San Juan, a llegar a Son San Juan, todos cantan a Son de la Felicidad A llegar a Son San Juan, los molinos a girar le decían con sus zapas en el viento, bienvenidos a Mallorca Son San Juan, a llegar a Son San Juan, todos cantan a Son de la Felicidad Son San Juan, a llegar a Son San Juan Hasta el sol tiene resplandor del mar Son San Juan, a llegar a Son San Juan, a llegar a Son San Juan Son San Juan, todos cantan a Son de la Felicidad ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios por las flores, por el viento, por las cosas que yo siento, porque tengo tanto amor. Gracias a Dios por la luz del nuevo día, por mi dicha y mi alegría, por la lluvia y por el sol. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el frigo que está en flor. Gracias a Dios por el pan de cada día, mis amigos, la poesía, la ternura del amor. Gracias a Dios por los campos que florecen, porque he visto muchas veces la sonrisa del amor. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por el beso de las madres, por el canto de las aves, por el frigo que está en flor. Gracias a Dios por las flores, por el viento, por las cosas que yo siento, porque tengo tanto amor. Gracias a Dios por la luz del nuevo día, por mi dicha y mi alegría, por la lluvia y por el sol. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por la fe que nunca muere, por los niños y el amor. Gracias a Dios por la gente que se quiere, por los niños y el amor.